Uuuuh, uuuuh Bota bloc, eh da viva mi vida interdía ca a me nostr nsego está batidbocoh Dando huau arriba a mi, tanto en feed y arriba a mi naan ta arriba a ella lucí non que kita mi fucking street en to mensa di con naan no ke wami bo Dando huau, arriba a mi, tanto boca arriba a mi Tanto en fin de arriba a mí No hay que quitarme en fecha de street Y tanto wow arriba a mí Tanto boca arriba a mí Tanto en fin de arriba a mí No hay que quitarme en fecha de street No que me voy No no que me voy No que me voy Te boca sushi en el que para mi llegar Si saco una viva me queda Fá de que yo soy con coseta No Música No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Era un dragon? ¿Cierto? No, 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 no. ¿Pero qué es lo que te quedas arriba? ¿Y a f***ing me de la... ¿Qué pasa? ¿Moto? ¿What? ¡Ya! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh no! ¡¿Qué pasa? ¡He laagó! ¡Suscríbete al canal! 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 i love it y lo que pasa ok nice, nice i love it y tenemos que ir a la otra mire no 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 me gustar me que quiero PRC me gustar, me gustar me que tengo PRC pones a la espada oh me llamo me gané No me pierde cari No me pierde cari All team fight Yasuo da silva No me pierde I neverätzen W-W-W-W-W-W-W-Wat mine's came in. ¿Qué tal de brome? ¿Qué tal de brome? ¡Ayú! ¡Dos y yo, Jerry! ¡Dos y yo! ¡Dos y yo! ¡Dos y yo! ¡Dos y yo! ¿Qué tal de brome? Ok, por ahí, ¿qué es? ¿Qué tal de brome? ¿Qué tal de brome? ¿Algú? ¿Qué tal de brome? ¿Cargo? ¡No! ¡Más maldita! Gargoyle Soaked 2 damage Waaay So, y'all, 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 y'all Y'all, y'all, y'all Eh eh, wooo Waaay I don't know You know, I have a player in the game on Steam, so I have to go and go to the level I don't know, I have to go to the level There's something here Hey 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 hello It's better to go to the main game on the players Gracias ¿Quién está...? ¿Quién está ahí? ¿Qué crees? ¡Fascar, fucuño! Nada se lo sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero también este dream que falta no también falta ahora yo pienso que no ganas no hay sangre así falta falta y falta no es malo, yo decido que es malo también creo que es malo y el outkamp está como pere es malo no 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 ahora no no xD 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 y xD 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 what the f No, 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 no. ¡Pero no! ¿No? ¡Algo! ¡Oh! ¡Thank God! ¡Hasta! ah vamos a ver no 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 el 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 ¡Ay, yo! ¡Bombo, quebran mi bien! ¡Está muy fuerte! ¿Estás en el Opie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Kat ye, ¡ay! ¡No! 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 ¡Mira! ¿Me está que me espera aguacate? ¿Quieres que me diga así? Pero me dijo aguacate. Ya hemos dicho aguacate, pero me daba aguacate, me daba aguacate. ¡Hue! ¿Por qué compara aguacate con alguien? ¡¿Whaaaat? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahh, aHHH M مشipe! ¡No te encantas! ¡Suscríbete al canal! ¡Feando los parmes! ¡Gracias! ¡orscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el pegue no lo es se un pegue no lo haré leo 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 el pegue nos empiezan el pegue nos empiezan y no lo devia lo que leo ¿sí? Let's go baby Hay! No 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 Es que una nueva delimida Claro que todo es importante ¿No!? No te estoy diciendo que te importaba el modo del 고� Athletic está Así es que no lo no si te buscaba En el pasado No lo estoy diciendo No me da leyendo Si me va a decir que me va a decir que me va a decir que no de la gente ¿Qué? 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 Pero, ahora hay que entrar en el DG, ¿entra? ¿Qué? No. ¿No? ¿Una cámara? ¿Dónde está el guambo y está bonito? ¿No? No. Es guambo. ¿No? ¡Aquí está! ¡Más así! ¡Ve 3 bots! 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 Pero no... Si, ¿Qué pin no no.. sal 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 Vienazo vienazo w Terror no no doy okay No hay nadie que uno de los 1st, los 2 a nadie Que está tan mal, ¡no! Es el de la dirección de la marcha Pero yo no estoy diciendo que hay tiempo Y me dio la libertad, y yo me llamo Y yo me llamo a la libertad No se, no se, ¿no? No se, no se. ¿No me llamo a la libertad? No se. lo que ha pasado la dirección no es una que era la que era en el primer lugar y así que ha pasado pero ahora mismo no es así ¿me asado en el primer lugar? eyyy que no lo sé que no lo sé si te ha pasado tu vez si te vas a pasar tu vez ah XD Conmigo viene y sus amigas Y crece este beso Es.. ah no.. ah no! No se pierda el amigas No se pierda el ámbito Se le expone con el ámbito Si se cierra el ámbito Se lo que hace el ámbito Se salga el ámbito A ver AA No hay actitudes mentira Es verdad ¿Sabe? ¿Quién hay aquí no? Ahí tata, la última mano Ahí no adiós, ni como no puedo defender mi Yo tengo un bien para mi corticazo Y me voy a dar un fijo ¿Para qué pasa? El sistema con corzor La vida con corzor Los da paranoia Los da paranoia ¿Quién está tú? ¿Tú si pastas? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo puso? ¿No? ¿No puso aquí? ¿Estás ahí atrás? ¿No? ¿Cómo está? ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¡Ay deos... deos y lo harán malen! ¡Es solo! ¡Sería Dioglp! ¿Estás ettido? No, no, no... Claro queijos, vamos a darme que ¿Está bien? No, no!! ¡Para 350, 있는 calibertas! Yo, P Hong! Pero tengo una parada... Sí... y ah ya a ver y y ah 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 ¡Esto es mi mamá! ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Pare! ¡Spoz de Spotify! ¡Spoz de Spotify! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ti le mae que me gustó pere becas fina eh pero blu ya sé que hay no que hongan no foshe hongan no 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 hey ya que te fosho mueto no 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 o pa no ahah 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 ah no 興 ahah i don't want to go this this SANDFREMET ahah ahah activ Mater ahah kay eyebrows halo ahoy ay kan dah sei No sé si, el cuerpo no tiene blue Ay, si es yo, el cuerpo no tiene blue El alice es 5, me viene aquí Me quedo de igual You're welcome, mothafuqer Me da a mi nariz, me da al minero Por otro lado. Chau, chico Basic bitch move, S*** ¿Qué dice? ¿Se ve un poco más? Si, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿No? ¿Yo para ti? ¿Genial? ¿Ya no hay? ¿No? ¿No me da bien? ¿Tú me da bien? ¿Qué dice? ¿Por qué dijo? ¿No te dice? ¿Qué dice? Bajo en el sitio que es las naciones que es las naciones que es la naciones que es la naciones la naciones me parece que es la naciones ¿estas? ¿Cuántos de las naciones? vamos a tener hosts hace falta no no o 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 hello i o o o o o No me gusta el programa. Yo no soy un programa. No soy un programa para el rapper. Google tu gratis posas. Google tu programa para grabar. Audio City. Audio... Audacity. Audio City, joder. ¡Están, Daniel! Es casi en paz. Esto va a ser gratis. ¿Dónde lo hago? Audacity. Audacity. ¿A usted se dice que es un recorrer? ¿No? Puedes recordar ¿A usted? ¿Está en la peste aquí? No, eso es un recorrer Usted tiene que hablar, cuando dice el recorrer tengo un canal, un canal ahora le damos a la gente ¿Hallo? ayú mío no se acabo de usar el audio script oh de cois mamá y pita no se graban y pita su mic está mal o mal Llegó nuestro y el equipo. No se hagan los dos. No hay un auto-tune. Si hay un auto-tune. No hay un auto-tune. Si, no hay un auto-tune. No hay un auto-tune. No hay un auto-tune. No hay un auto-tune. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Karino a la llamar they got el otro Su gemoine se nos atroque De lo que se nos atroque De lo que se nos atroque Si nosisons de desAS Si nos signos buttons Toance a la toma Potentially Capiturina Se nos트 si, 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 si es mitad de saver mitad de saver va a aparecer el baile doctor y si, 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 si si, 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 si si, si, si ah 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 me gusta ah 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 Pong, estoy en menos 7 En serio? En menos 7 es el line En menos 10 Me va a morir hasta el Kroo El tipo que nada, nada, nada ¿Es fácil o vos decís? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no La nuestra nuestra Ya, ja, ja, ja No ruido Vale, vale Vamos, nos vamos Para que solamente 止 violated ¿Cómo se va a haber que te haya perdido ? no, paro vos lo viste no eres un link travesse travesse no, no te pasa hasta su casa no te pasa ay, ay, ay te pasa No, no, no. Es malo, es malo Es que es un buen trabajo Es que no me gustan, no me gustan ¡Qué tío! ¡Oh, 3G! ¿Por qué no me gustan 3G? ¿Por qué no me gustan? no hay otra vez oh no 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 y no me cae y porco y basta no mira, esta slan, esta slan ¡Slam! ¡Slam! ¡É tan, pero! ¡Slam! Por lo que vos querías tener Slam? ¡Puta, la voz, ¡slam! ¡Slam! ¡Vamos a la hora de ver! ¡Que es la maravilla! ¡Es la maravilla! ¡Sorbitos! ¡Suscríbete al canal! 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 oh lord oh lordy lordy oh lordy oh lordy oh lordy oh lordy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora no tiene que poner en el barrio que un poco o poco, no? no, pero no, no tiene que poner en el barrio que no tiene que poner en el barrio que no tiene que poner en el barrio no, no lo sé que no es eso esto es lo que Me va a ir a la cara Pero no te va a ir a la cara Pero yo como tu pisas mi super la cara Pero no te va a ir a la cara Oh ok I la cara Me va a ser muy bien Tengo que tomar mi cuerpo Fips Si, ¿vale? ¿Vas a que has viajado? ¡Vas a que has viajado! ¡Elito! no ¿Cuárt? No te comienzo, güey. Ey, soy bozanga. ¿Qué hago? ¿Cómo estás? A dónde, ¿no? ¿Qué? ¿Vos sabes, de menos asímica? Pues, no, 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 no. ¿Qué piensas? No, 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 no. ¿Qué piensas? ¿Por qué? Pero, no, 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 no. ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Un pregunta, un pregunta. 1 en el normal tiene 5.5 litros de sangre en esa curva. ¿Cuánto es Gherkin? Tres. Amo. O dos, no. ¿Qué es eso para atrás? Para, ¿qué voto? 1 en el normal. Ah, 1 en el normal, 1.80. ¿Altura? ¿Cuánto es Gherkin? 1 en el que pisa 180 libras. 5.5 litros de sangre en esa curva. ¿Cuánto es Gherkin? ¿Qué es Gherkin? 2.90. 2.90. Ay, ay, calazo. Ay, tu. Pero me de que eres A1-2-2 galones de tu cabeza. Oh, a 10 de comienzo. Eh, nada, es un golito no. O sea, me de que eres... A mí que... ¿Cuál es que me decido? P 22 en la calle. ¿Cuál es Gherkin? Dido, ¿qué? ¿Cuál es Gherkin? Bueno, ¿qué día es Gherkin? Qué día que haces que estoy en el Saldón? No. ¿Cuál es el Fuego? ¿No te dan asiento o era? O sea, yo lo saco o lo que quieras En unион de 20, está usado Yo te traigo bien con nosotros No stuff a nada pero no estamos en Gol ¿Y esto? ¿Rostamos aquí en el deck? ¿Es el deck pegado? Eh, mirad mirad, me gusta aquí Uh, mirad mirad, me gusta aquí S3 Dimodic ¿Voy amigo? La verdad es que no hay nada que te preocupa. ¡Ay! ¡Me lo he dicho! ¡Vale, a ver! ¡¿Han! ¿¡Echo es bueno que me va a hacer para ver el juego? ¿Pues a mi? ¿Pues a mi? ¿Con qué gusto a mi? ¡Enspire con mi bandido! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Hanme que me limpio y se limpio! ¡No te entendió! ¡Ah, si es limpio y no me vino! También, también. Sí, sí, sí. ¡Ey, Twitch, ¿vamos a verlo con los que habíamos? Ya, con lo que hayas? ¡No, sí, sí! ¡Es bueno! ¡HP recomienda! ¡Ey, lupy también! ¡Seguí con el lupy! ¡No! ¿The fuck? ¡Suscríbete al canal! No, no... No, vamos a hacer este... ¿Tú me ayudas a tener el trique de seguro? En serio... ¿Qué? No, no, no. He quitado el trique. ¡Lo queremos! No, no. No, vamos a tener un trique de nuevo. No, no. No, no, tu me va a tener el trique de nuevo, tu meórron... No, no, no... No, no, no! No, no, no. ¡No, no! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no... ¿No, no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Rolex! ¡Como si pronto tienes que화 de este tipo! ¡¿Para en la mute? ¿Por qué te molestes? ¡No, ¡No, no, no! ¡Hey, ¡No, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Lee! ¡Le díy! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No, caminando y no me viene al estrique con la cultura. ¡Oh, me viene al estrique con la cámeta! ¡¿ why te lo ven al estrique?! ¡No, mi día ya! ¿Qué tal? Me faltan, me puedes romper con la historia. ¡Eh gary! ¡D长a! No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está el botón? ¡Tú, Ech! ¿No está? ¡Tú, Ech! ¿No está? ¿Dunkmaster? ¿Tú te harán? Sí. ¿Están con él? ¡Ay no! Nooo Ah, 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 tú's came. And that is alright, ok? And Alito! I know Alito Ah It's the fuck up guy What a rush man Yo, what a dick Daisy, throw a best poker No tienes coñar, y te da triste Coñita triste tu Esa p... Si yo, Bernapa me va acá dentro Bernapa me va a cuantú ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a andar, Kiko? La, Kiko Barber, 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 Barber Barber, Barber Barber, Barber, Barber Barber, 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 Barber Barber, 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 Barber Join, join your channel, join Join, join, join Join your channel, join Ey, ey Yo, duko, no me va a fuck me Poke me, poke me, poke me Ey, poke me, poke me Ey, tuyo, stop no, ey Ah, what did Sinti come to us, Sinti? Come on, this is a nice I'm just a cold Stop no, stop no Ey, stop no, stop no Hey, Sinti no me va a fuck in job Oh, I will do better esto ya y la marco Gracias. 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 Oh my god ¿Y vas a llorar? Ah, 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 ¿y vas a llorar? Ay, ¿no, asma? Ah, ¿qué es que se ha llorar? Ah, ¿y vas a llorar? Ah, ¿qué es que? Ah, ¿qué es que? No, 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 no. ¿Y no llores? ooooh but you pussy stung like fish ooooh deee no talk shut the fuck up ya vee no talk 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 ooooh ooooh move cardapartire 2 ooooh 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 me le llamaba buraco de gary mata gary ee no i like this ee no le xota le xota dee yo no que escucha con aquí amo xoco por diado ee no xotei 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 no me quedas andeo a ovo a ovo no a chi ¡DON N-ti-ti! loco A ver No, 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 no. No, 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 oh, no. ¿Puedo ser? Pero de con sol de invito y estrepos. No. Vito y el artista es así. ¿Estrepos? No invito y estrepos como te da su. No, 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 no. ¿Pero de una buena forta? No, 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 no. No, 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 no. No me voy a ver. No me voy a ver. Pero, se está, once in a while, Bobo, Amber Rose, seis pecanas de 30 fiestas de $25,000. Nada de moe, nada de lo que es decir. Nada de noz en el fiestas. Papel de Maigurato, Sintas en VIP, baila, baila, salibay. No me quiero, no, ya, vi. No, ya, que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y quién está, güey? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¡Pues Molulu! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Gracias. 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 ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo reí en el ar, ¿aló? ¡No da Virgen ahí, ¿no? Gracias. 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 No, no. Gracias. Cuál. Oh my god, I ignored it. Oh my god, I ignored it. Oh my god, I ignored it. Let's go boys. 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 Let's go. Let's go boys. 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 Let's go. Let's go boys. Let's go. Let's go boys. Let's go boys. Let's go boys. Let's go. Let's go boys. 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 Let's go baby. Let's go boys. 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 Let's go. Let's go boys. 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 Let's go. Let's go boys. Let's go. Let's go boys. Let's go. Let's go boys. 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 Let's go. Let's go boys. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go boys. Let's go. 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 Let's go.